Hola hermosos y talentosos makers, bienvenidos a un episodio más de Epic Props Collection y el día de hoy vamos a hacer uñas estilo Super Mario ahora, no recuerdo si se los había prometido o si se lo conté a alguien y creí que lo había dicho aquí así que vamos a empezar lo primero que necesitaremos serán pinturas de uñas en estos colores blanco, rojo, dorado, que igual pudiese ser amarillo, azul y verde yo no tengo verde, lo más cercano que tengo es azul industrial pero si ustedes tienen uno que se parezca a las tuberías de Super Mario, pues usen ese ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a pintar nuestras uñas de esta forma vamos a utilizar el dorado para el meñique, el anular va en el verde y los otros tres, el dedo corazón, el índice y el pulgar en rojo vamos a esperar que se seque para empezar a hacer las decoraciones para estos dos dedos, lo que vamos a hacer es que sean las plantas piraña ahora, yo no quiero irme por un enfoque muy literal de Super Mario como dibujar los muñequitos o algo por el estilo yo quiero que salga un poquito más abstracto entonces me voy a ir por la sencillez vamos a hacer puntitos intentando que quede lo mejor distribuidos posible puntitos pequeños ok, así queda vamos a esperar a que sequen un ratito y para este, para nuestro pulgar lo que quiero hacer es una interpretación de la vestimenta de Mario que es una camisa roja con un overall azul y otra vez no va a ser una aproximación tan literal va a ser algo más abstracto ahora, aprovechando en lo que secan estas y que intento ver qué voy a hacer con esto les contaré lo siguiente algunos esmaltes, por ejemplo a mí me ha pasado con este pueden dejar cierto color amarillo en tus uñas es normal, de preferencia utiliza una base para que puedas minimizar eso no necesariamente lo va a impedir dejaré un enlace a un video muy bueno donde una de mis youtubers favoritas explica por qué las uñas amarillas no quieren decir ni que te falten vitaminas o que fumes o algo por el estilo únicamente quieren decir que te gusta mucho pintarte las uñas y ya, también cuida mucho tus uñas no las mojes porque si no se empiezan como a descascarar o a deshacer en capas no las limes porque eso también las va a dejar frágiles entonces intenta mantenerlas sanas si no te gusta que estén amarillas no te pintes tan seguido las uñas solo, pues solo ten cuidado, utilizo una base que no va a impedirlo completamente pero bueno en fin, regresemos a pintarnos las uñas creo que lo que voy a hacer es pintar esta parte de azul esta además son colores que contrastan y la verdad creo que se ven muy bien juntos vamos a intentar que se cubra bien que queden lo más derechitas posibles las líneas ok está quedando bastante bien y vamos a complementarlo con un poco de blanco para darle un poco de acento ya ven que Mario tiene una gorrita con su como se llama con su logo con su letra M entonces vamos a intentar hacer un círculo en medio que esté lo más redondo posible y listo esta no me convence tanto pero creo que en general queda bastante bien esta combinación de colores y bueno ahí está sencillo fácil no tan literal sin tener que dibujar con pinceles pequeños porque yo no tengo esas cosas y si creían que eso era todo pues equivocan les voy a mostrar otro estilo que me encantó que lo vi no es de Sailor Moon pero siento que se parece a algo que sería inspirado en Sailor Moon para eso vamos a tomar nuestra pintura de uñas dorada y lo único que vamos a hacer esto es muy sencillo es pintar el borde de nuestras uñas de esta manera parece un trabajo fácil pero no lo es y también es complicado pintarlas desde tan lejos porque el celular está en medio ok este me quedó muy grueso pero no importa fingiremos que no salió bien porque no es lo mismo pintarlos cerca de tu cara que cerca de una cámara de hecho una de las cosas que les quiero comentar es que este tipo de pintura o de estilo es muy bueno sobre todo si tienes uñas cortas como en mi caso solamente las tengo largas pero pues las quiero cortas en esta ocasión y quedan muy bien ahora puedes pintar la lúnula que es esta cosita blanca que tenemos la puedes pintar y ya y entre comillas tu uña respira un poco no se mancha tanto y la verdad yo creo que se ve muy fino ok aquí me manché mi dedo si tienen algo que se llama liquid latex lo pueden poner alrededor de sus dedos para pues para que no pase esto y si no pues con un poquito de acetona lo pueden ir quitando yo la verdad lo que hago es solamente alarme las manos y se quita solo pero no sé si así es siempre y bueno ahí quedó dos estilos de pintarse las uñas uno no inspirado en Sailor Moon pero que se vería genial si lo fuera y otro de Super Mario espero que les haya gustado por este esto el día de hoy inténtenlo y hasta la próxima próxima ¡Gracias!